Vamos a hablar de la decisión de Luka Jovic, que lo que es cierto es que esta temporada no está gozando de muchas oportunidades en el Real Madrid. La verdad es que es muy difícil porque Benzema está a un nivel impresionante, Vinicius está impresionante, Bale estaba bien, Rodrigo está empezando a entrar y lo está haciendo muy bien, incluso Asensio está sumando y lo está haciendo realmente bien, a lo mejor se ve más flojo, pero sí que por lo menos algo aporta y la verdad es que Luka Jovic lo tiene muy difícil. Y encima, visto partidos como el de ayer, que sí, que tuvo oportunidades, pero que parece que por algún gafe o por lo que sea no consigue meterla para adentro, pues obviamente lo va a tener difícil tener un hueco en este Real Madrid. Se estaba diciendo, había rumores de que Luka Jovic había abierto la posibilidad de cambiar de aire según aseguran desde Eurosport. Pepeo jugador quería cambiar de aires, no había ningún club en concreto, así que en verano se habló a lo mejor del Milan o equipos de este calibre, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de oferta real por Luka Jovic como venta. Pero al parecer los rumores no han alterado el pulso del delantero al Real Madrid. Y al parecer Luka Jovic no quiere salir del Real Madrid, no ha cambiado la idea y la decisión de Luka Jovic a día de hoy es la de continuar en el conjunto blanco e intentar ganarse la confianza de Carlo Ancelotti. Un Carlo Ancelotti que la verdad es que está siendo bastante meritocrático, que a todos le está dando una pequeña oportunidad. Por ejemplo, el tema de Vinicius empezó como suplente. Me le metió unos minutos el primer partido, lo hizo muy bien. Al siguiente hizo el mismo plan y se vio claramente que Vinicius estaba siendo superior a Hazard. Pues le pasó por la derecha y ahora Vinicius es el titular. Hazard lo ha intentado poner como suplente Vinicius, no dio la talla. Lo ha intentado buscar como un jugador, entre comillas, con libertades. Tampoco que haya sido la gran cosa. Y ahora mismo he estado viendo cómo está intentando apostar por Rodrigo. Un Carlo Ancelotti, como digo, muy meritocrático, que apuesta por el que está bien. Que esto es algo que me está gustando muchísimo de este Madrid-Carlo Ancelotti. Y lo que está claro es que Luka Jovic en su momento va a tener la oportunidad de entrar con más minutos. Ayer no fueron muchísimos. Es cierto que tuvo oportunidades, aunque por desgracia no las tuvo. O sea, no las metió para adentro, quiero decir. Pero seguro que en algún partido tipo como el de ayer, en el que haya rotaciones, en el que no sea un rival muy difícil, tendrá la oportunidad de participar muchos más minutos. Y si consigue encajar una buena actuación, seguro que van a más y por qué no podríamos probarlo a un partido titular. Yo lo que creo es que este chico tiene un problema mental con el tema de no poderla meter para adentro. Y sinceramente creo que hay que darle oportunidades, como se le hizo ayer. Y por qué no, en una competición tipo Copa del Rey, que sea su competición, que sea el tenantero titular de la unidad Berra Madrid. Y si ahí empieza a rendir, pues poco a poco empezar a introducirlo de una forma más seria en el primer equipo, en lo que es Liga y Champions, sobre todo en partidos de élite. Pero para empezar, partidos de menos intensidad, partidos de Copa del Rey. Ahí yo creo que Luka Jovic debe tener su confianza y sus minutos para ver si consigue rendir por fin. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!